Pues Lidia, buenas tardes y gracias por venir a ISDI. Pues hola, buenas tardes. La verdad es que estoy muy agradecida de poder estar aquí. Nosotros, gracias a ti. Lidia, cuéntanos, ¿qué haces en Capgemini? ¿Cuál es tu rol? Bueno, pues pertenezco a la Dirección Estratégica de Customer Experience y la verdad es que tengo la suerte de estar liderando en la actualidad el centro de excelencia de Salesforce para Capgemini en España. De repente surge Salesforce, que parece que está ayudando, que está eficientando y de hecho que Capgemini estáis apalancándoos mucho en Salesforce para mejorar servicio a clientes, abrir nuevos servicios a vuestros clientes. Bueno, Salesforce ha demostrado con creces que es una tecnología clara, flexible, para poder ayudar a los clientes en su proceso de transformación. Es por ello que vemos necesario formar a los equipos de trabajo para poder ayudar a nuestros clientes utilizando la plataforma Salesforce en todas las necesidades que surjan alrededor de la mejora de su negocio. Y ahí es donde nos invitáis a empezar a formar a vuestros equipos también para seguir esta velocidad, ¿no? Sí, a ver, nos damos cuenta y es algo que también quería contarte. Nosotros en Capgemini tenemos siete valores en los cuales, bueno, pues nos regimos, siete principios básicos, uno de los cuales creo que es uno de los más interesantes, mejor dicho, es toda la confiabilidad, ¿no? El empoderamiento de las personas, de los equipos de trabajo, nos damos cuenta que es necesario formar, tener planes de innovación apegados al mundo de la formación y que mejor que con organizaciones como ISDI para poder ayudarnos en acelerar este tiempo de formación, estos planes formativos en nuestros equipos, ayudando de esta manera a acelerar todo este proceso y que pueda ayudar también, pues a nuestros clientes, ¿no? Esa rapidez que, como has dicho en un principio, está imperando. Es que hemos pasado de una era de la desconfianza, yo creo que a una era de la inevitabilidad, ¿no? O sea, estáis viendo esto mismo que hemos en ISDI, ¿no? El cómo los clientes ya es inevitable que se transformen, es inevitable que usen la tecnología y es inevitable que pasen por esta parte formativa para estar preparados, ¿no? También notáis eso desde Capgemini a la hora de ayudar a vuestros clientes. Sí, claro. Entonces, como lo vemos, vemos necesario, pues, dotar, pues, de forma anual, ¿no? Los presupuestos necesarios para todo este mundo de la innovación y de la formación. Nosotros, ¿cómo estamos organizados? De tal manera que podamos ampliar todo este mundo y llevarlo a nuestros clientes. Tenemos diferentes centros de excelencia en el ámbito de Salesforce, en Europa o en concreto, con más casi llegamos a las 4.000 personas. Nos ayudamos en planes formativos creados, pues, desde el principio de año y en función también de las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, este año hemos estado organizando con vosotros, ante las necesidades que hemos tenido en el mundo del commerce, pues, toda una serie de programas formativos para nuestros equipos de trabajo, para que puedan ayudar a nuestros clientes a acelerar esas peticiones que estamos teniendo para poder mejorar todos sus canales online. Entonces, bueno, vemos un mundo donde la innovación es necesaria, donde la formación impera dentro de los equipos de trabajo y donde la continuidad hacia lo que es la experiencia o la mejora, perdón, de la excelencia y del expertise de los equipos de trabajo es algo que nuestros clientes nos lo requieren. Pues, todo esto lleva, además, a un tema muy de oportunidades, ¿no? Se puede ver lo digital desde la parte más negativa de la transformación, del cambio, pero la realidad es que Salesforce, y es un buen ejemplo, genera muchísimas nuevas oportunidades, muchísimas nuevas ocupaciones, tareas, roles, skills. ¿Estáis viendo también desde Capgemini, cómo a los clientes les hace falta nuevos perfiles, como incluso el propio Capgemini, con la formación que hacemos con vosotros, dotamos de skills a nuevos perfiles, es cierta todo este mundo de nuevos empleos y nuevas oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nuestros clientes ya han elegido Salesforce. Es algo que muchas veces nos preguntan, nos dicen, oye, ¿por qué? No, bueno, es que el cliente ya lo ha elegido. Lo ha elegido porque es una plataforma clara que le va a ayudar en su time to market a la hora de implementar las soluciones necesarias para la transformación de una forma ágil de su negocio. Por lo tanto, sí que lo estamos viendo. Lo que vemos cada día más, que esto es importante también, es que nuestros clientes ya nos demandan perfiles muy específicos, muy expertos, ¿vale? Esta experiencia o este expertise, bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es un traje a medida del profesional. Ya no sirve única y exclusivamente con conocer las funcionalidades básicas de la plataforma, sino con alinear a los perfiles profesionales a cada una de las demandas tecnológicas que tengan nuestros clientes. Y, bueno, pues esto nos lo está posibilitando tanto las plataformas que ponen a disposición Salesforce como ISDI para poder generar ese expertise dentro de nuestros profesionales. Pues, Lidia, muchísimas gracias por este ratito y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ISDI. Gracias por el ratito. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.